Hola, ¿qué tal? Llegó una de las épocas más felices para los pequeños de la casa. Para unos, simplemente puede ser el Día de las Brujas, para otros, Halloween o simplemente el Día de los Niños. Pues bien, es precisamente por esta época donde se incrementa el consumo excesivo de los dulces en los pequeños. Por eso, y para evitar inconvenientes en su salud, el INVIMA lanzó las siguientes recomendaciones. Para que esos dulces que los niños quieren no se conviertan en un amargoso dolor de cabeza a la hora de comerlos. El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, advierte a padres de familia y adultos para que tengan cuidado con los dulces que consumirán los niños por estos días. Es muy importante que en el Día de los Niños, los padres y los colegios garanticen que los dulces que consumen los niños no les van a causar ningún daño. Recibir dulces solamente de personas conocidas y solamente en establecimientos conocidos. Claro, porque además de que no deben ser recibidos de personas extrañas, se deben comprar en lugares seguros. Revise que el dulce está bien empacado, revise que las marcas son conocidas, que el dulce no esté ni blando ni con un olor diferente. Y, por supuesto, revise la fecha de vencimiento. Siguiendo estas básicas reglas de prevención, con seguridad, ellos pasarán muy felices. Y, pues miren, la entidad también advirtió que a la hora de pintar o maquillar la carita de los pequeños, también hay que tener mucho cuidado con las pinturas y ese maquillaje, porque estos deben tener el registro sanitario del INVIMA. Desde la ciudad de Bogotá, les informó Daniel Muñoz Arias. Gracias. 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 Gracias.